Esto es Rufoan TV Y hoy si Hoy estamos con Chucky de Lohua ¿Con quien es que estamos? El Chucky de Lohua El de la Pampara Tengo a Wohua para el mundo entero Empezando por ahí mismo ¿Fue que entonces Rochi agarró a firmarlo a todito? No, a todito no, a mi ¿A ti? Oh, ya Rochi lo firmó a usted ya A mi si, ese es mi patrón Otra pregunta viene Aparte de que te firmó a ti ¿Firmó a Kiko también? No Con Kiko fue una colaboración que le hizo Porque tú sabes que es Rochi el que pega a todo el mundo Rochi pega a tu niño Ahora mismo Lo que el de la gana le hace ¿Tú crees que es lo mismo? Dice Rochi fulanito ¿Quién es fulanito? Habla claro, aquí tú te gustaba No, 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 no Pero tú estás acá lo que hay Dentro de altistas por ahí que quieren estar midiendo el pulso Y no tienen nada Hablando de pulso, hablando de pulso Se dijo la merme en la entrevista Yo la vi, yo, pero yo no me pierdo una entrevista De esto es que vivimos Que tú lo que ibas a hallar era un hombro de palato de allá ¿Yo? Sí Oño, pero un hombre más te puede decir Porque en el tigre habla la realidad Yo nunca ando vacío Yo siempre ando con los míos ¿Hay algo ahí ahora mismo? Primeramente Siempre hay No andamos en esa pampa ahora mismo Porque nosotros andamos en eso Andamos en la explicación De llega Siempre hay yo tan claro de uno Yo sí iba a llevar No a buscar porque él no tenía nada que dar Ando un bocineo feo Que él no tenía nada que dar Ando un bocineo Que tú es tu elemento Y que es una estrategia para meter a Yomel ¿Cuál, mijito? No explícame En verdad, en verdad En verdad A Yomel es que le está conviniendo Eso es porque a Yomel Dime Llega requisitos Tirándole a Rochi Porque a Rochi no la va a tirar Así que Que guarde letras Rochi no se va a rebajar Niño, nunca Ni con Yomel Ni con Sequi No No Sequi dijo yo Ese flow de lavarcarro ¿Cómo así? No, no Sequi no corre Sequi está análogo Está análogo Pero él está sonando duro Y tiene discos pegados Y toda la vaina ¿A dónde? Él tiene un disco en estos días ¿Dónde está pegado? Pero él no suena No está pegado Yo estaba en la discoteca Y el disco anoche ¿A dónde? ¿No lo ponen en la discoteca? ¿A dónde? Tú sabes que Este combo no tiene tiempo Para estar en discoteca Adi, que bebiendo Este combo Hacemos los videos Entonces Como te estoy diciendo No hay nada No hay nada Hablame de la pampara Que salió hoy Y es segundo en tendencia Hoy mismo Que tú está yendo el bocineo En la calle Está duro la pampara En seis horas Tiene ciento y pico de acá ¿Seis horas? No Que tú sabes que uno se anda en juego ¿Cuánto le metiste Le metieron a la pampara? Tú sabes que salió un artículo En la revista Rolling Stone De que El área latina Se está posicionando Por las inversiones Que está haciendo Para agarrar los true views Como los views reales De los videos Que van saliendo ¿Cuánto le metieron ustedes Para que subiera hasta ahí? Bueno Yo te voy a decir algo a ti A la pampara A la pampara se le metió La mano de Rochi Que el que sube los videos A su canal Para que se peguen ¿No se ha metido un peso ahí De promoción? Pero mira A ver Revisa Y es tendencia Número dos Viene una tiradera Directamente Para llamar el meloso Y su combo Como dice que vicini Ya tú sabes No tiradera Guerra Guerra Se dividió Vamos a ver Lo que dicen Que son los dueños De la pampara Vamos a ver Si tienen el kit ¿Entiendes? Porque vamos a ver Cuál es el potencial De tu artista De ahora Que quieren estar Mandando códigos De que No haga esto No haga lo otro Pero si eso Lo que se está vendiendo ¿Qué es lo que tú haces? Lo que se está vendiendo Entonces No seas tan hipócrita Quítate la venda De los ojos Admite la realidad Tengo agua Para el mundo entero O sea que Holao Coño Un maldito día El suquido del agua No andamos en nada Nosotros llegamos de frente Somos pilbeles El de los códigos El de la pampara El trucho Dime ¿Qué es lo que más tú quieres? El bersebú El pilbel ¿Y por qué el bersebú? Explícame ¿Tú sabes dónde? Porque quieren decir La cosa sin saber El bersebú Es el que siempre está activo Que siempre la tiene ahí mismo Ah En la calle El bersebú Eso es eso El bersebú Ok Esto es un Una descripción Urbana Porque el bersebú En la idea ya Católica y cristiana Tiene otro significado Prende bersebú ¿Tú sabes cómo es? Prende bersebú ¿Tú sabes cómo es? ¿Tú sabes cómo el bersebú Prende el fósforo? ¿Tú no viste? Prende bersebú Y eso fue de una vez Una pampara ¿Tú no viste cómo te salió hoy? ¿Tú no viste cómo te salió hoy? Dar un poco de lo que salió hoy Ahí en la pampara ¿Tú no le llegaste al dueño de la pampara? Pampara, pampara, pampara El que no tiene ni uno No anda en pampara Pampara, pampara, pampara Prende tu motor ¿Y pa' qué venga? Ustedes tan análogo Están perdidos en el sistema Sin demás No acá caes el rebose Mis demás Pa' que no le llegue a mi morena Pa' que no le llegue Como el que esta vaina suene Esa gente tan análogo Espérate, espérate Vamos, vamos Espérate que esto no se ha acabado ahí ¿Quién no está tirando? Un patrón, mío Real, 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 real ¿Viene en disco diferente O seguimos todo el tiempo Prendido en bala? Prendido Bien en disco diferente Porque no me enfoco En una sola cosa Pero el que falte Tú suficiente A Punto Rojo Le dices banda Y al coro viejo Punto Rojo Ese patrón Patrón de patrón ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes Que Punto Rojo Viene de lo mío? La gente del circuito El circuito Mío también Figura Entertainment La casa Money Make el Record Valvería Lo Gordito Los mejores Número uno En la pampara Estamos desde el 27 De febrero No te me pierdas Valvería Lo Gordito Me ven el break De entrevistar Aquí adentro Un área VIP Con toda la vaina Damele salud A los tígrados De Ruban TV Esto es de nosotros Ruban TV En la casa Lo que tiene la pampara Prendía Ahora mismo Te lo dijo El chuki De los códigos Pilber 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 La avenida Andando Pilber Pilber Moca 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 Por los Pilber Pilber En el chukiteo De los Pilber 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 En verdad Ya lo dijo Aquí en Ruban TV Para cerrar con algo positivo El sol sale para todo Lo que hay que seguir trabajando Para este clavo hay un Dios en el cielo El que sabe lo que te toca a ti No un ser humano igual que tú Que va a tomar tu decisión No Tú afanar Luchar Para que logre el objetivo Si tú la tienes Sigue luchando Eso fue Ruban TV Y hoy cerramos con la pampara Esto es pampara Pampara Esta gente lo aplaude ¿Cómo vamos a cerrar el programa? Eso fue Ruban TV Martito Loco